hola bienvenidos nuevamente a mi canal mi nombre es heidi por si usted no me conoce pues si usted es nuevo por aquí no se vaya sin darle al botoncito a este rojito que está aquí que dice subscribe para que pertenezca a esta familia hermosa mía y de ustedes hoy vengo con un vídeo que me pidieron tengo unas cuantas amigas que me dicen heidi cómo te estás haciendo en estos tiempos con el tema de las mascarillas el uso del maquillaje y a la vez el uso de anteojos yo uso anteojos desde quizás los 9 años no me puedo operar por una condición que tengo tengo que lidiar con todo esto la mascarilla y toda la cosa como saben yo sufro de ojeras que ustedes pueden ver son hereditarias y estas ojeras obligatoriamente tengo que maquillarlas porque hacerles sincero o sea necesito hacerlo porque me ayuda con el autoestima o sea en taparlas hoy vengo con este vídeo para ver si les ayudo un poquito a cómo sobrellevar todo esto aquellas niñas que como yo necesitan ayudarse con algo de maquillaje y a la vez ayudarse a destacar sus ojos usando tanto la mascarilla como sus anteojos no vamos a seguir hablando no se mueva ahí y vamos a empezar antes que nada quiero hablarles de estos hermosos anteojos que tengo por aquí que son nueve citos y me encanta porque son de estos de montura totalmente transparente un nuevo estilo que he querido adoptar ya que los que he tenido últimamente son o negros o de metal unos dorados que he venido usando también hace tiempito esto es así transparente me gustan porque me los puedo poner con cualquier tipo de ropa o sea como que siento que va con todo y el estilo es bien práctico y estos los conseguí en una página que se llama firmo quería compartirles porque yo sé que muchas personas que utilizan anteojo a veces se les hace un poquito difícil el tema de tener que mandárselos a hacer usted va a la óptica ellos se lo indican o lo mandan a esperar un tiempo esto aquello la ventaja de esta página que si usted tiene su receta o sea la indicación del grado de aumento que necesitan sus ojos usted puede escoger la montura que usted quiera y mandarse a hacer sus anteojos a través de la página esto me ha encantado porque ahí tengo la oportunidad de poder elegir lo que yo quiera mandarlo a hacer como yo quiera pueden mandarlo a hacer de esos que son como de transición que se ponen oscuros en el sol le puede poner su anti reflejo como estos lo tienen no sé si se puede ver pero si tienen anti reflejo son totalmente personalizados entonces eso tiene su ventaja aparte de que los precios están súper súper buenos las venturas son de muy buena calidad y se los puedo asegurar esta es mi segunda montura que adquiero con ellos estoy totalmente satisfecha por eso quería como recomendárselos de todas maneras les voy a dejar el enlace por aquí abajito para que ustedes pasen por la página le den un check it out no se van a arrepentir porque está muy buena y tienen muchos descuentos en fin no se van a arrepentir ya después de hablar un poquito de mis anteojos por cierto vienen en esta cajita así y traen este la bolsita si quieren un estuchito o algo bien personalizado todas estas opciones ustedes la tienen para elegirlo en la página así que pasen por allá entonces en cuanto al maquillaje vamos a empezar yo obviamente tengo que quitarme los anteojos porque perdón antes que nada siempre me gusta hidratarme mi cara ustedes lo saben si ya me vienen siguiendo hace tiempo de que lo importante es los primeros pasos de cuidado de piel antes de empezar el maquillaje lo regular solamente utilizo mi spray este de barrio badisco de rose water lo dejo en la cara y dejo que se absorba bien para luego ponerme lo que es mi cremita de ojo esta que estoy usando es de la marca juice juicy beauty creo que lo dije bien esta me viene una boxy charm y he quedado súper enamorada de ella porque me hidrata muy bien el contorno de los ojos aparte de que ayuda a evitar las arrugas gracias a dios no las tengo no sé si es la crema que me ha ayudado pero estamos bien luego voy a usar que vengo usándola hace poquito tiempo esta cremita de la marca medica y esta es de la línea time wise y es con protector solar tengo crema montante y protector las dos en una lo cual me parece súper magnífico porque no tengo que está como combinando las dos cosas al mismo tiempo que lo que es regularmente hago o sea como vino mi crema montante y el protector y lo unificó en mi cara entonces aquí tengo las dos cosas nunca salgo de mi casa sin aplicarme protector y les sugiero a ustedes también que lo haga nada de salir la debida protección y te manchas y visten arrugas prematuras que el sol y esos rayos ultravioleta que no manda mal sol señores las luces led y todo eso producen todo ese tipo de cosas yo para empezar voy a hacer mis penas las cuales las voy a hacer como que fuera de cámara porque ya ustedes más o menos saben cómo me las hago verdad y para esto voy a utilizar el brow pencil de benefit que es el que vengo usando hace un tiempito y el cual me tiene súper enamorada porque yo no había visto lápiz tan práctico como este y que te deja los resultados de cejas completamente naturales a mí me preguntan son tus eras porque yo me la pinte yo me la hice pero no son mis cejas naturales no entonces gracias a este lapicito que me ha hecho magia ustedes saben también que utilizo el producto de anastasia pero me ayudo de vez en cuando con este de perdi así que vamos a hacerla aquí vengo yo otra lady con cejas completamente hechas porque señores yo soy otra persona cuando no tengo las cejas definitivamente y fíjense ya como me veo bien hola lo que voy a hacer ahora es trabajar con mis ojeras este maquillaje es un maquillaje de día a día por lo que yo no voy a usar base ayúdense con el corrector corrijan esas imperfecciones que tengan con corrector y no utilicen base para el día a día porque de verdad su piel se los agradecerá voy a colocar corrector en mi zona problemática que es la ojera verdad y en el párpado superior que esto a la vez me va a ayudar a limpiar toda esa zona voy a aplicarme este corrector de manera uniforme no dan la diferencia se nota bastante esos señores es el poder del maquillaje sello esto y voy a usar mi polvo de ayuda como les dije no uso base entonces lo que voy a es como a matizar un poquito el rostro porque la crema con el filtro es un poquito como brillosita entonces lo que voy a hacer es usar el este polvo compacto de rima london en el este imate esto lo único que voy a hacer es a dar como unos toquecitos en esas zonas como que no quiero que brille y sonate y eso puesto termine esa parte que voy a pasar a darle un poco de color a la cara pero tomamos en cuenta que como vamos a usar mascarilla lo que es mucho contorno por aquí eso no se va a notar y de hecho va a ensuciar la mascarilla por lo que no nos vamos a preocupar mucho como que hacer como esto muy muy perfecto yo solamente lo que hago es que me pongo un poquitito así y lo demás trato de como ponérmelo en la frente en la sien para que me vea como un poquito bronceada no más no más si hay blogs por igual o sea no se va a notar tanto pero me gusta colocarme algo de blogs porque si de repente me quito la mascarilla pues me quiero verlo sagante y bonita voy a usar este de tar y voy a ponerme en las manzanitas un poquito ahora si ya acabamos con el rostro nada de iluminador nada de este tipo de cosas porque la verdad pierde como que presencia cuando usamos la mascarilla no se nota tanto entonces no nos vamos a ocupar de iluminador ahora si vamos a pasar con la parte a la que vinimos que son los ojos y esto es lo que yo hago señores no se compliquen con el mismo blush si tienen este tono un tonito un poquito más quemadito lo pueden hacer yo tomo el mismo y lo que voy a hacer es a colocarlo en la cuenca y lo voy a difuminar un poquito hacia adentro y en la esquinita eso solamente es para darle un poco de color y de definición al ojo no más así yo hago esto en la esquina para que coja y ahí lo hice no voy a colocar más con eso como que es suficiente lo que voy a hacer y esta es una parte sumamente delicada para mí porque no sé pero como que yo me lleno de presión cuando tengo que hacer un wing liner en cámara me tiemblan las manos me pongo temblorosa me pongo entonces ahora lo que voy a proceder a hacerme un wing pero algo muy sutil yo no voy a hacerme una cosa que va a llegar allá atrás ni nada como que no sino algo bien chiquito una colita que me va apenas como que se va a ver apenas poquito y eso es lo que voy a hacer con este headliner de la marca pretty pretty wool guard y esto como que lo voy a hacer sin hablar mucho que ustedes me vean porque me voy a concentrar para que me quede bien ok entonces veamos Y ya está No vamos a hacer más de eso que está aquí Ahora voy con el otro Ahí sí me van a dar chance Aquí todo Ya me lo hice Y voy a colocar algo de brillito Porque para darle luz al lágrimas del ojo Voy a usar una sombra de esta de Tarte Y voy a tomar uno de esos colores Voy a tomar este que es como más clarito Y con el mismo dedo Voy a pisar mis mestañas Y vamos a usar máscara Esta que voy a usar Y es de la marca Lila Lashes Ellos tiraron una máscara Y señores Está muy buena A mí me encantó Caña bien larguita Y bien bonita Se ve como natural He decidido agregarle un toque diferente a este maquillaje Entonces lo que voy a hacer es tomar de la paleta de Anastasia Y voy a tomar el tono este que está aquí Que es más claro Y voy a hacer esto Fíjense bien Ponerme el brillo como más para acá Eso le da el aspecto como a ojo más grande Y como ya todos ven Este maquillaje está ready Almost ready Porque vamos a hidratar los labios No sé si a ustedes les pasan Pero con la mascarilla a mí se me resecan bastante Y como no podemos usar labial Me resecan Lo que hago es que me mantengo constantemente hidratándolo con chapstick O con cualquier tipo de aumentante que tenga A la alcance Entonces vamos a poner unos chapstick Porque como esto Esta parte no se ve No vamos a ponerle nada de maquillaje Ya para culminar el look Pues vamos a sellar todo, obvio Y vamos a utilizar O voy a utilizar Este sellador de Smashbox Es el Photo Finish Setting Spray Lo muevo y Con eso termina Ahora sí Vamos a ponernos los lentes Y la mascarilla Para que vean como Al final queda el look Con todas estas cosas ¿Verdad? Sí voy a quitar el aro de look Como que no me deja ver bien Los anteojos Lo voy a quitar Se nota más oscuro Pero sí al final Ustedes van a poder ver Como luce el maquillaje Con las lentes Y bueno Eso ha sido todo Por el video del día de hoy Yo espero que les haya gustado Chicos Y que si tienen alguna pregunta Está outuda Me lo dejen en los comentarios No se vayan Si regalarme Mi like De pasar por todas Mis redes sociales Especialmente Instagram Esta que les dejo por aquí Que es donde Actualmente estoy subiendo Como más contenido Y foticos bien chulas Así que pasen por allá Y de una vez Me dejan el follow También invitarles A suscribirse Como les dije Al inicio del video Si usted no pertenece A esta hermosa familia Pues solamente Tiene que darle click A este botoncito Subscribe Para que sea parte De nosotros Así que Nos vemos En un próximo video Los quiero mucho Hasta entonces Bye bye Chau Música 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 Gracias por ver el video.